Llevo la vida planeando este viaje Hoy sin maletas llevaré mi corazón Sin diccionarios voy cargado de caricias Por los senderos del sentir y del amor Por el camino encontraré las direcciones Tras la huella que me marca la razón Planeando por las sombras de tus risas Con la esperanza de alcanzar tu corazón Por eso yo te quiero contar que Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los borros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los borros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Tras las heridas que se sufren en el viaje La única cura son tus besos y tu amor Con tus manos, con tus manos enredadas en las mías Y la dulzura de tus labios y tu voz Y ahora yo te quiero contar que Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los borros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los borros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los borros de tu vida Caminaré por los borros de tu vida Caminaré por los borros de tu piel Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los borros de tu piel Buscando tus caricias, intentando la locura Buscando lo que nunca encontré